Hola a todos, mi nombre es María del Carmen García Galera, pero podéis dirigiros a mí como Carmen. Seré vuestra profesora de la asignatura de investigación de audiencias durante este cuatrimestre. Como podréis ver en la guía docente, la asignatura trata de combinar la teoría con la práctica, de manera que al final tengáis una formación lo más completa posible sobre cómo se miden las audiencias de los medios de comunicación en la actualidad. La investigación de audiencias se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales para los medios de comunicación, para los anunciantes y para las empresas relacionadas con el ámbito comunicativo. Como organizaciones inmersas en un mercado cada vez más competitivo, la búsqueda de audiencia y la fidelización de la misma se presentan como indispensable para la supervivencia del medio, que ve en la publicidad que atrae dicha audiencia la respuesta económica a sus demandas financieras. De cara a esta asignatura no hay que olvidar que estamos presenciando un tiempo de cambio en el ámbito digital que afecta plenamente a los medios de comunicación. El paso del medio analógico al medio digital tiene también sus consecuencias sobre la medición de audiencias. En este sentido, vivimos un tiempo de convivencia y transición entre las fórmulas tradicionales y los nuevos planteamientos de medición de las audiencias. Así, por ejemplo, el periódico de papel ve descender sus lectores, mientras que el modelo online lo incrementa paulatinamente. Otro cambio importante se produce en la televisión y la entrada de la denominada televisión social, donde se combinan los contenidos audiovisuales con las aportaciones de las audiencias a través de los medios sociales. Todo ello dibuja un panorama donde se hace necesario combinar las fórmulas tradicionales de medición de las audiencias con nuevos planteamientos más tecnológicos y complejos. Por otro lado, y respecto a la distribución de temas de esta asignatura, se parte de un conocimiento previo del alumno o alumna de las teorías de la comunicación, si bien en este curso se hace especial hincapié en aquellas teorías que resaltan la importancia de la audiencia en el proceso comunicativo. A lo largo del cuatrimestre se transmitirá al alumno la importancia de la audiencia y su evolución desde su conceptualización como tal. Posteriormente, centraremos la atención en las empresas que en España investigan la audiencia y por último, los alumnos aprenderán algunas de las técnicas cualitativas y cuantitativas que se utilizan en dichos estudios. Respecto a la metodología docente, os iré dejando material de estudio semanalmente en el campus virtual, así como lecturas recomendadas sobre el tema. Os invitaré a una videoconferencia cada 15 días y habrá actividades en grupo que tendréis que realizar y entregar en la fecha establecida. Y aunque las actividades sean en grupo, me gustaría resaltar o subrayar que es imprescindible el trabajo y la constancia individual a lo largo del curso para lograr una comprensión y un seguimiento óptimos de la asignatura. Este trabajo individual lógicamente repercutirá, espero que de manera positiva, en todo el grupo. Para terminar, que sepáis que estaré a vuestra disposición en el campus virtual, donde suelo responder diariamente a vuestros correos. Muchas gracias y mucho ánimo para este curso.